Hola chicas, buenos días. Aquí tenemos el hibisco que vamos a hacer hoy un perfume especial para que ustedes vean cómo se realiza, que es para la atracción y dejar a nuestros maridos en casa pegados y no se vayan, ¿vale? Bueno, pues ya os diré en el vídeo cómo se hace el perfume, ¿vale chicas? Venga, un saludo muy muy fuerte.